Hola, soy Mercedes y estoy aquí para compartir una buena idea. El curso va orientado a aprender, digamos, a venderte de manera audiovisual. Lo que hicimos fue, primero, ver un poco de teoría, pero antes de eso, sobre todo, nos hizo mucho hincapié Juan Fé, el profesor, en la importancia de planificar. Poder contar con ese espacio de pararte, analizar y ver hacia dónde quieres ir, me parece un poco privilegiado. Destacaría que al final fomenta muchísimo la participación de todos, Juan Fé. El producto que conseguí, pues, al día de lo enseñado, ha llamado mucho a crecer. Para hacer eso, un proyecto audiovisual básico, pues me parece que está súper bien. Que os animéis a apuntaros, que lo hagáis y podáis acabar con un videojurriculum que sea un trocito de vosotros y muy contenta con el resultado. ¡Suscríbete al canal!